Y ahora nos vamos hasta Retaluleu, vea usted un sicario que le dio muerte a un piloto de mototaxi. A balazos fue asesinado el piloto de una mototaxi cuando sujetos desconocidos le interceptaron el paso en una de las calles de la colonia Santa Rita del municipio de Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango, informó la PNC. Se trata de Héctor David Pérez Alvarado, de 32 años, quien según sus familiares se dedicaba desde hace años a trabajar como piloto de mototaxi en el área. Las investigaciones de las autoridades indican que el sujeto aparentemente se encontraba bajo efectos de licor, situación que facilitó a los pistoleros de emboscarlo y darle muerte. La víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego en el cuerpo y rostro. El Ministerio Público localizó varios casquillos de proyectil de arma de fuego calibre ignorado en la escena del crimen, lo cual servirá en las investigaciones. La hipótesis que se maneja de parte de la PNC es que se trató de un crimen pasional. Se pudo establecer que el oxiso había tenido una relación sentimental con una mujer comprometida. Soyla Barrios, esposa del fallecido, indicó que este había recibido amenazas de muerte por un sujeto a quien no quiso identificar para no entorpecer las investigaciones. El cadáver fue remitido hacia la morgue del Inasif. Con imágenes de Donis González reportó...